planificador. Están hablando aquí que de doble jornada, ojo, mañana Uruguay va a salir reventado. Ojalá, 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 pero la estadística marca. Siempre le pasó con todos sus equipos. Y esa acá vino con Chile y se votaron en puntos. En Medellín fue el partido. Pero así como... En esos dos partidos de Colombia. Así como a los 20 minutos Uruguay puede estar ya completamente desgastado, 20-30 minutos, o ya ni siquiera tener piernas para el segundo tiempo, puede también pasar por encima de Colombia en cuanto a las partes físicas. ¿Cómo también le puede pasar a Colombia? Eso habrá que verlo. Eso es improbable. Mañana hay que verlo. Eso no lo sabemos. Los dos metieron un tremendo bombazo. O sea, Bielsa vende humo, Bielsa es un mal planificador. O sea, quedé frío. O sea, yo quiero que me digan lo del vende humo y lo del planificador. Y si me pueden mandar una nota a vos, muchas gracias a Félix Díaz por ese aporte. El estadio de Newell's tiene nombre. Se llama Marcelo Bielsa. Yo acepto que digan que no les gusta entrenador. Perfecto, no hay problema. Pero vende humo. O sea, hay miles de vende humos en el mundo. Otra vez volvió como a meter un joven de humo. Estamos hablando de Bielsa. Un entrenador que hable bonito, que sea filosófico y que en títulos... ¿Usted le parece la trayectoria de Bielsa mal? En cuanto a títulos, sí. En cuanto a... O semifinal de Libertadores la pierde con Sao Paulo de Tele Santana. Esa es la Libertadores del año 92. Le gana la semifinal a la América de Cali. Es un tremendo América de Cali que había. Con Vélez, con Newell's salió campeón. Vamos Newell's, carajo. Luego pierde una final del Metropolitano con Boca. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Leeds ascendió a Leeds, ¿verdad? Medalla de Europa League con el Bilbao. Medalla de oro. Medalla de oro con Atlético. Medalla de oro olímpica en Atenas. En Atenas. Subcampeón de Europa League con Atlético de Bilbao. Clasificó a Chile, ¿verdad? Olympique Marsella, que sigo pensando que está bien. El grande de Francia, pero no pasa nada. ¿Qué más? Yo creo que si me preguntan a mí, el legado de Bielsa no lo deja en títulos, por ejemplo. Exacto. Lo deja... Bielsa dejó una escuela de entrenadores amplia. Sí, eso sí. Mira, el Chocho Liop. Berizo. Tampoco ha pasado mucho. Y Chocho Liop arrancó bien, pero después también se apagó y se quedó bastante la de Metropolitana y eso. Martino. Martino. Aunque el Tata y... Todo eso jugaba en Newell's. Berizo, ya lo dije, ¿verdad? Guardiola, él también. Guardiola acudió a él también. Sí, pero acudió a él para escucharlo y todo, pero hace poquito le escuché una declaración de lo mal que le hizo todo el mundo estar pensando en Guardiola en el fútbol. Por ahí la tengo, por ahí la tengo. El de camisa de rayas es mejor dejen a Holman. Pero ¿y por qué? Si son opiniones. Son opiniones. ¿Usted cree que Bielsa vende humo? Mándate una nota de voz al 306-60-77-85. Es el teléfono de Habla Deporte. San Paoli vende humo, dicen. San Paoli puede ser, sí. Un poco. Pero igual, o sea, ha tenido también... Pero le mete bastante verso Bielsa. Yo creo que se ha pasado de piña y escalón y en parañitos supo que con motivación, con buen grupo, con arropar, la cosa va cambiando. Ahora, no sabemos cómo pueda pegar el efecto Bielsa en Uruguay porque este combo es bastante joven. Pero un vende humo es solamente porque mete verso. A usted la frase de vende humo lo tiene indignado. Lo que tiene indignado. A mí me sorprende un poco porque sinceramente yo no esperaba esa frase. Yo no la esperaba. A mí me cayó por sorpresa. A mí me cayó por sorpresa. Entonces a usted le parece... O sea, usted dice vende humo. Vas a cambiar otra situación. Vas a preguntarle a otro jugador. Estamos hablando de bielsa. No me vengas a decir ahora que si Bolillo también era vende humo. Sí. Boliviano ni nada. No, no. Está con modes. No, no, no. Yo le iba a preguntar por lo que dice el técnico. Por lo que dice el técnico. Es función de considerar a vende humo. Es que... Yo lo considero que él habla muy bonito. Pero es que lo que habla no se refleja en la cancha en cuanto a títulos. Eso es a lo que me refiero yo. Si me dice bielsa habla muy bonito que bielsa es un buen planificador porque a mí me parece estoy en contra de Valerio en ese punto. Mira, están de acuerdo y están en contra. Es un buen planificador. Es un entrenador que ha dejado un mensaje muy importante a los entrenadores que vienen detrás pero que es un entrenador que los títulos lastimosamente para él no lo respaldan y es cierto. Bueno. Mira, Guillo Carbonell oyente, amigo. Más experiencia que todos nosotros acá. Veterano, sí señor. Pero porque tiene que decir veterano. Veterano, nuestro gran amigo. Mira, Guillo. Estoy diciendo algo malo. No, no. Guillo sabe que lo aprecio pero es un veterano en los medios. Esa montadera de vieja guardia de tu escuela. No, espérate un segundito. Mira, me dice estoy de acuerdo que bielsa es uno de los entrenadores más vendehumo del fútbol. Vendehumo, letras mayúsculas. Mucho verso, poco resultado. Vio, Juan, mucha parla y no gana nada. Para mí ser segundo es lo mismo que nada. El segundo para abajo todos son últimos. A mí dame el espíritu ganador de Hillo Carbonell. Yo también quiero ganar siempre. Estoy completamente de acuerdo. Como sea, mi hermano. Como sea. Ahí está el pensamiento de nuestros colegas, amigo. Muchas gracias, Brian Antonio. Muchas gracias por la super etiqueta. Sí, señor. ¿Viste cómo eres tú con el cuento de veterano? Y el más veterano aquí en escuela y en pensamiento eres tú. No, no digas mucho. No digas mucho. Me saluda toda tu escuela, por favor. Y ya Luis Ángel tiene su propia escuela. Escotejo. Escotejo. El galeno. Todas esas palabras son de vieja guardia. Cuando él te dice acotejo o te hable del médico como galeno, eso lo dicen los vieja guardia. Amigos, ¿ah? Juan Cruz Reales vende humo. ¿Por qué no se lo dijiste entonces? ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Qué está creyendo? Mira tu cara. Tu cara te delana. Para mí no es vende humo. No sé. Perfecto. Entonces, en ese sentido, Luca González vende humo. Pero Luca González está empezando. Y va bien, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué pasó con Águilas? Un tremendo semestre, todos contra todos y se apagó en cuadrangulares. Sergio, pero es que... ¿Pero Sergio qué? ¿Logró el título? No lo logró. ¿Logró el título? Bueno. En un equipo pequeño y es un entrenador que viene empezando. Marcelo Bielsa tiene más de 30 años. En Copa lo eliminó. No, pero estamos hablando de verso. Lucas está empezando, Sergio. No, estamos hablando de verso. Estamos hablando de verso. No sé, Luca González vende humo porque es versero. Porque habla bonito. ¿Usted ha visto ruedas de prensa de Luca González? Lo he visto, pero Sergio... Y cómo hay el tablerito... Ah, entonces Amaranto Pérez también lo era. Entonces, si nos vamos a avanzar solamente en el verso, entonces nueve de cada diez entrenadores son vende humo. Si nos vamos a basar solamente en el verso, nueve de cada diez entrenadores son vende humo. Y en Colombia les encanta. No, no, no. No, no, no. Pero es que si me hago un argumento, el principal argumento para decir que vende humo es por el subverso. Entonces nueve de cada diez entrenadores... Pero por lo general si vendes humo no eres versero. ¿Va pegado, no? No sé. Alexis Mendoza para usted. No. Ah. Muchas gracias, Jesús. Usted hoy está activado con las etiquetas. Muchas gracias, por favor. Para el profe Alexis Mendoza, ¿a usted le parece un mal entrenador? No. Bueno, ¿y cuántos títulos ganó con Junior? Ganó uno solo, ganó la Copa, perdió dos finales de Liga. Eso lo hace un mal entrenador. No siempre te dejan... Te pregunto, es que tú te estás preguntando y repotiendo. Por eso, por eso, porque yo pregunto y me respondo. Porque no me tienen solamente la argumento de los títulos. Pero mire, mire, mire. A mí el estipmentoso no me parece un mal técnico y ganó solo la Copa. No me parece, no me parece, pero creo que todavía ha sido mejor asistente de qué técnico. No, esa es otra discusión y perfecto, está bien. Pero estamos hablando de Marcelo Bielsa. No, porque es que me hablan de los técnicos. Me hablan de los técnicos y el otro argumento que me ponen son dos títulos. Para usted, Alexis Mendoza es un mal entrenador. No. ¿Cuántos títulos ganó? Uno de tres. ¿Cuántos semestres dirigió? Tres y cuatro en su regreso cuando vino a Junior en 2017 con chateo y demás y solamente en una copa. No le tocó chateo a Alexis. Perdió dos finales, ¿eh? Perdió dos finales. Claro. A mí no me parece un mal entrenador. ¿Y cuántos títulos? Perdió dos finales, una con Atlético Nacional y otra con el Deportivo Independiente de Medellín. Y vaya que me parece que planificó más la final con Medellín. Sí. Pero con, bueno, no sé por... Por penales, no fue. Sí, sí, pero igual. Las dos fueron por penales, ¿no? Horrible. No, no, no. Yo prometí no volver a Medellín. La de Medellín fue, no fue la de Marrubo. En Medellín. Sí, 2 a 0. Allá. 1 a 1 acá, 2 a 0 en Medellín. Claro. Sí, estuve. Prometí no volver más a la Tanasio en una final. Y volví. Sergio, usted me ha escuchado a mí en algún momento decir que Bielsa es mal entrenador. En ningún momento lo dije. Pero si tú a mí me dices vende humo, me parece una brava. He dicho que es vende humo, pero es mal entrenador. No puedes decir que es un buen entrenador y es vende humo. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No, no, no. ¿Cómo me parece? Para mí sí hay vende humo buenos entrenadores. No me parece. Es un buen entrenador que es un buen planificador además y que como lo dije ha dejado un mensaje en los entrenadores y en los equipos en los que ha estado. ¿Por qué? Porque yo no dije que no entraba en defensa de Guadir. Aquí nadie se está poniendo de acuerdo hoy. Pues a ver, un vende humo hablador siendo un buen entrenador. Claro, hay muchos. Por eso me están relacionando vende humo con Bercero. ¿En Bercero? ¿Cómo que no es Bercero? ¿Cómo que no es Bercero? Lo mismo. Para mí es lo mismo. Hay que escoger una sola, por favor. Exacto. Es enfocado en hablar de más. Bercero y vende humo estás enfocado en hablar de más. O sea, ¿a usted no le parece que a Ibel se habla mucho? Yo me confundí. Habla bien, se expresa bien. Me parece que es un técnico que tiene una labia interesante. ¡Ay, ¿eso es Bercero? ¿Cómo sí? Pero eso no lo hace vende humo. ¿En serio? Yo estoy hablando del vende humo. El vende humo. Yo estoy hablando del vende humo. Porque a mí, Luca González, me agrada como entrenadora. Me parece que habla bien. muchas gracias, Jorge Mauri. Pero por eso digo usted. Pero a Lucia se temo no es serio. Ustedes asocian vende humo con Bercero. Para mí no es lo mismo. En serio, serio. Para mí no es lo mismo. Pero para mí no es lo mismo. Momentico, momentico. Me estás diciendo que vende humo, Bercero. No es lo mismo. Y tener una buena labia no es lo mismo. Vende humo, Bercero, para mí no es lo mismo. Bercero, tener una buena labia, sí, pero vende humo y Bercero a mí no me parece. ¿Qué vende humo? Parlero, parlero, hablador de universidad. No sé, cualquier cosa. O sea, digo, perfecto. Pero acá, cuando tú arrancas diciendo vende humo. Habría que preguntarle a Sergio qué vende humo para él. ¿Qué vende humo para usted? Ah, aromática. ¿Quién es aromática? Sergio. Sergio. Usted, turco, hermano. Venga, no quiero un poquito. Sergio, para usted, ¿qué vende humo entonces? Una persona que habla y no demuestra en la cancha lo que dice. Oye, no va a resolver. Parlero vende humo. Bercero. Pero si tú acabas de elogiar cómo juega el equipo de Bielsa, que no logran títulos de otra. Los resultados, pero no. No, no, no. Te voy a decir una cosa. Mourinho vende humo y buen técnico. No, claro. No, Mourinho vende humo. El mismo Guardiola. Es un buen técnico. Guardiola. Yo no sé si Guardiola vende humo hablando. él, Entonces está. O sea, ese sí que tiene una labia, pero sigue entrando todo. No me parece. No sé. Muchas gracias a todos. Me confundí. Yo también me confundí. Aquí está mandando aportes y todo el mundo confundido. Dice André. Por acá, por acá me dicen. Ese va a estar de acuerdo, ¿verdad? No, no. Que diga que el último, que el último que vendía humo era el último técnico que pasó por yo. Oiga, por favor. Y Juan Cruz es otro. Bueno, ya están llegando también audio. Vamos a escucharlos, a ver qué tipo es esto. Yo, mira, o sea, me siento acá calladito, voy al aire, comienzo a hablar y comienzo a tener metralletas por todas partes y ahora definición que si alguien es en Bercero, tiene labia o vende humo. Para mí todo lo mismo, amigo. Todo lo mismo. Pero bueno, bueno, bueno. Está bien. En otros momentos la gente dice, no, ese man es hablador. ¿Verdad? Todo se va relacionando. Qué raro, en serio. Usted no me deja de sorprender. No me deja de sorprender. O sea, porque yo escuché como que ya al final dije, no, es que tiene buena labia. Y entonces, para usted vende humo Lucas González. Le pregunto que es un técnico actual ahora en el fútbol colombiano. Es joven. Creo que Lucas está vendiendo humo cuando habla. Ah, bueno. Perfecto. Sergio, pero eso no quiere decir que Lucas es mal técnico. Por supuesto que no. Mario estudió en la escuela del Barcelona. Para mí no me parece. Para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Pero bueno, ya. Todos los entrenadores venden humo. Bolillo es peor que el vende humo ese man te vende la quema del parque de Salamanca. Vende humo Arturo Reyes. Vende humo. Serio, pero ninguno de los DT que mencionas tiene la prensa y marketing que maneja Bielsa sin ganar nada. A este paso, Sergio, le veo una pinta de perder es ganar un poco. No, no, no. Es que es maturario. Pero a mí me gustan los equipos que tienen una identidad. Me gustan los equipos que juegan bien. Me gustan los equipos atractivos que yo siento y un buen fútbol. Eso me gusta. Ojalá tenga resultados, pero perfecto. Apareció Guillo Carbonell en defensa de Mourinho. Dijo que él le parece que Mourinho no es vende humo. Es que yo quiero que me digas qué le hace quitar el rol de uno a otro. O sea, no puede ser un vende humo y ser ganador. Puede ser un vende humo y no ser ganador. Ejemplo, Bielsa. ¿No? Digo, después Bielsa se pudrió todo y le dijo a Pekerman quédate con la selección. En serio, a mí me parece desconsiderable comparar a Luca González con Marcelo Bielsa en cuanto a edad. Luca González tiene 42 años. pero él no lo está comparando. De la labia que ustedes dicen y del supuesto verbo. De la labia que nosotros decimos. O sea, nos está diciendo nosotros vende humo también. Así que hay que tomarlo de esa manera. ¿En serio? Sí, sí, nos está diciendo vende humo. No he podido entender. Pero es que él está comparando a Luca González con Marcelo Bielsa. Sí, en cuanto a títulos lo compara. Que Luca González habla muy... No, no lo ha comparado. Él dio el ejemplo de nombres. En eso sí entra en defensa. Luca González es bercero y no ha ganado nada. Dijo también que Marcelo Bielsa habla muy bonito, tiene mucha labia y no ha ganado nada. Lo está comparando. Definición, definición, definición de vende humo. Se exhibe ante los demás queriendo demostrar lo que realmente no sabe o no posee. ¿A usted le parece que Bielsa no sabe, señor? Sí sabe. Pero no posee títulos. No posee títulos. No posee. No posee. Bueno, entonces es mitad vende humo. Entonces para usted. Eso es lo que usted... No, no, señor. Se exhibe ante los demás queriendo demostrar lo que no sabe. Se exhibe ante los demás. Exhibe, por favor. Se exhibe. Ante los demás queriendo demostrar lo que no sabe. Lo que no sabe. ¿A usted le parece que Bielsa no sabe, señor? Sí sabe. Pero no posee títulos. No posee en una rueda de prensa. No posee títulos importantes. No. ¿Sabe qué es un vende humo? Ese que empieza por aquí, que la coge por allá, que uno le pregunte una cosa y te responde Un encantador de serpiente, como dice Eduardo Luis. Eso. Un encantador. O el que dice puro pilintilín. Y nada. Un encantador de serpiente. Para mí, entonces ningún entrenador es vende humo porque alguno tiene algún conocimiento razonable del fútbol. No. Alguno, por muy bueno o menos bueno que los demás sean, tienen un conocimiento de fútbol. Entonces, según su argumento, o todos son o ninguno es. O hay unos poquitos. algunos son. ¿Por qué? Si está en la percepción de cada uno. Un vende humo es un encantador de serpiente. Ya usted lo digo, Juan. Ya usted lo digo. Coge por aquí, coge por acá. Usted le pregunta una cosa al partido, te responde otra. Bien y te quiere hablar de cosas externas de un juego cuando uno le pregunta netamente por algo futbolístico. Eso es un vendedor de humo. Aunque algunos agarran de eso para decir que Bolivia era un vende humo. Bueno, si quieren decir que Bolivia era un vende humo perfecto. Pero es.